¿Qué vas a hacer, Bocas? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estás listo un lanzón de agua, Bocas! ¡Vámonos! ¡Eres Nano! ¡Ay, ay, ay! ¡Bombo! ¡Yeah! ¡Babe! ¡Bombo! 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 ¡A la boca! ¡Ok, Bocas! ¡Tu turno! ¡Ok, Bocas! ¡Vamos allá! ¡Bombo! ¡Vamos allá! ¡Ok, Neno! ¿Qué vas a sacar ahí? ¡Wow! ¡Bien! ¡Se gusta, se gusta! ¡Me está bien ruido para esta batalla!